¿Qué tal amigos del Sol de Morelia? Yo soy Iván Ibarra, como siempre aquí, dándole la información. Bueno, hoy nos encontramos en el cine Escala Plaza Morelia, donde bueno, estamos viendo que la gente viene bien, bien, bien emocionada para ver el Spider-Verse. Y bueno, pues hay muchas sorpresas, vamos a entrevistar aquí a la gente a ver qué piensa, ya los que la vieron, los que la van a ver apenas. Y bueno, acompáñenos, acompáñenos para ver cómo se está viviendo este estreno. Hola amigo, buenas tardes. Te puedo hacer una entrevista rapidita. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Uriel. Oye Uriel, ¿tú eres fan de toda la vida aquí del Hombre Araña? Sí. Dime, ¿qué sientes hoy que probablemente vas a ver a todos tus héroes en la pantalla? ¿Te sientes emocionado? Me da nostalgia ver a Tobey, si sale. Ah, ok, muy bien. Ese es el disfaz, el original, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hiciste? A ver, cuéntame. Imprimé el logotipo de la araña, la recorté, la coloqué, luego le puse de cintas, y nomás le eché el sprite, la retiré y ya quedó. Oye, ¿cómo te llamas amigo? Eric. Oye, muy bien Eric. Cuéntame a ver, ¿cómo viste la película? Sin spoilers, ¿eh? Porque aquí la audiencia... No van a esperar nada, este, no van a esperar nada, realmente. Ok, este, ¿tú eres muy aficionado a Spiderman? No, lo sé, tú dime. No, pues sí, sí, sí. ¿Viste la película? ¿Cómo te sentís? Apenas la van a ver. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes emocionado? Muy emocionado, la neta no. Escalofrío, esperando ver la película. ¿Crees que va a llenar tus expectativas? ¿Te va a decepcionar? ¿Qué es lo que esperas? Eh, pues, lo que venga, soy aficionado, así que, salgan o no salgan, estoy feliz de verla. ¿Y por qué te vendiste la de Spiderman navideño por eso? Porque me gusta mucho la navidad, me gusta mucho Spiderman, y aparte es mi cumpleaños, así que, fue una trifecta para venir así. Y bueno, pues así se vive la fiebre del Spiderman aquí en Morelia, y bueno, no se olviden de que si van a venir al cine, vénganse con su cubrebocas, respeten, bueno, pues también las medidas sanitarias, que aún se están haciendo en pandemia, y también, bueno, no se olviden de estar aquí, bien al pendiente, en el Sol de Morelia, y en elsolomorelia.com.mx, no se olviden también buscar en YouTube, Facebook e Instagram y Twitter. Muchísimas gracias, y bueno, pues, los dejamos, que estén bien. Uy, está muy, muy chingona, la verdad, es una película increíble, es de las mejores de Marvel, la tienen que ver, está muy, muy chingona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!